¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arki. Estamos de nuevo en Crystals Isles, en nuestra serie de fantasía. Bien, hoy vamos a buscar un animal nuevo. Bueno, nuevo, ya realmente lo conocemos, lo vimos en un vídeo en el cual lo presenté, porque me gustó, y de hecho me gustó mucho. Hoy vamos a ir directamente por él. Vamos a ir por el Incinerox. El Incinerox era una especie de dragón. Yo creo que es un dragón. O sea, no sé si es llamarlo Werven o llamarlo dragón, pero bueno, lo llamaremos coloquialmente dragón. Nunca encuentro esto, yo creo que estoy ciego, porque aquí está el Mamut Noxius. Lo parqué aquí detrás del Golem este, y gigantesco, y luego no lo encuentro nunca. Pues eso, que tenemos ahí al... Vamos a ir por el Incinerox, que es el dragón ese gigante. Que la verdad es que me gustó muchísimo el diseño, y tengo mucha curiosidad de a ver si lo encontramos, si lo podemos tener. Quiero quitar estas plantas de aquí, tío, porque lo único que hacen es molestar. Y se ve aquí, me quita, pues eso, historia, ¿no? Por cierto, vaya, qué guapa ha quedado. Bueno, qué guapa está quedando, me habían dicho. Iba a decir qué guapa ha quedado, pero que realmente guapa está quedando en lo que es el castillo, ¿no? Lo que es la parte interior del castillo, está súper chulo. Aún le queda muchísimo trabajo, eso ya es innegable. Pero oye, va pillando forma, va pillando forma. Y es que, la verdad es que me queda... Más que trabajo nos faltan materiales para terminarlo. Dicho eso de paso. Vale, esto tiene 12 nivelazos, lo vamos a dejar... Bueno, esto le voy a subir daño, esto va a ser en plan destructor de masas. Tío, 2.000 kilazos de peso el chamamute, es la bomba. Vamos a pillar nuestro tiracolio, vamos a hacer así en plan... Hola, tengo una puerta, pero el tiracolio, tío, le gusta más esto. Le gusta más escalar. Vale, vamos a ir para acá. A ver, vamos a dejar esto aquí un momentito, los morteros. Tengo que traspasar ya todo la base, yo creo que ya estoy listo para hacerlo, sinceramente. Porque creo que ya tenemos más que suficiente. Voy a dejar aquí... Aquí tengo carne de podría de sobra, tengo esto. Vamos a dejar haciendo narcóticos. Vamos a dejar haciendo narcóticos. Tengo aquí y tengo aquí. Vale, vamos a ver aquí, por ejemplo. Hacemos todo lo que podamos. Nosotros muchísimo. Vamos a quitar la mitad. Vale, y se pueden hacer todos estos. Vamos a dividirlos un poco, porque quiero que se fabriquen... Bueno, que se hagan lo más depresa posible. Porque no voy a llevar muchísimos encima, y hombre. Pues más o menos, pues acelerar un poquito el proceso. Todo lo que podamos. Aquí, pues mira, tenemos para hacer... Pues eso, vamos a hacer unos mil narcóticos más o menos en total. Vale, eh... Uy, un drope rojo. Brutal. Vale, justo además en el sitio perfecto. Lo que voy a hacer es... Vamos a salir con... 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 Nuestro... Eh... Griffin. Está aquí. Es que las plantas estas, tío. No me dejan ver. Por eso siempre, cuando juego con algún mapa, siempre quito las plantas de en medio. Porque la verdad es que luego me destruye muchísimo la visión. Y ya me cuesta muchas veces ver los animales que tengo imaginado. Y encima los oculto. O sea, ya es brutal. No sé por qué esto lo hacen los tiracos... Eh... Los... Los daedones. O sea, no tengo ni idea de por qué le pasa esto. Pero es verdad que le pasa. Que se quedan como medio bug. Y no... Estoy esperando al drop, básicamente. Aunque no lo penséis. Estoy esperando al drop. Estoy haciendo tiempo para el drop. La verdad. Es así. Que, por cierto, quería comentar una cosa. Eh... Eh... Muchísimas gracias. Hay otra persona que se ha hecho Patreon. Guau. Brutal. Muchísimas gracias, tío. Eh... Te lo agradezco un montón. Ya séis varios lo que se ha hecho Patreon. Y la verdad que... Muchísimas gracias por colaborar con el canal. De verdad. De corazón. Lo digo, de verdad. Muchas gracias a los... A los... A los cuatro que sois ya Patreon. Recordad que si queréis haceros Patreon. En el... En el apartado de más información del canal. Tenéis la información de cómo... De cómo hacerlo. ¿Vale? El enlace directo para haceros Patreon. Vale. Esto creo que ya está. Bueno. Me falta prácticamente nada. Es que ahora me da cosa dejarlo ahí. ¿Veis? Voy a acercarme por el drop con el Argentavis mientras se cura. Y a ver si tenemos suerte. Estoy buscando un rifle o una... Pues una cross potente sería la bomba. ¿Sabéis? Una cross sería la bomba. Recordad que aquí tenemos el mod que nos permite disparar con el Argentavis también. Con lo cual brutal. Es una cosa que ganamos impresionante. Pero bueno. Prefiero... Manejarme con el Griffin. Y creo que va a ser más rápido. ¿Qué nos da? Montuna de A los Aurus. Acendant. Bueno. No la tenía. Y es una Urade. Es una mejora. No está mal. Tampoco me voy a quejar en ese aspecto. Vale. Voy a ir... Vamos a explorar una zona oscura. O sea. Vamos a explorar la zona oscura. Y es una zona difícil de explorar. En el sentido de que, bueno. Hay muchísima... Muchísima historia allí delante. ¿Vale? O sea. Uy. Fijaos aquí que luego parece que no hay nada. Fijaos. Tenemos aquí Argentavis 180. Un Noxius Argentavis sería brutal. O sea. Tengo un Argentavis normal. Pero encontrar un Argentavis Noxius sería la bomba. Me vendría súper bien, tíos. Porque la verdad es que el Argentavis Noxius... Un Argentavis 270. Recordad que el top del mapa son nivel 300. ¿Vale? Este es un Yutiranus normal. Argentavis Noxius 50. Pues ese Argentavis Noxius 50 parece una tontería. Es más fuerte. Noxius 30. Es más fuerte incluso con un 150 oficial. ¿Vale? O sea. Los Argentavis son la bomba. Como escala. Siendo Noxius. Claro. Vale. A ver. Nos metemos en la zona complicada. ¿Vale? En la zona peligrosa. Yo no sé exactamente en esta zona que podemos encontrar. Creo que alguien me comentó en los comentarios. Creo que fue Mario. Que aquí era una zona en donde podía encontrar cosas muy chulas. Pero también es cierto. De hecho, voy a tirar de guau. Y tengo un montón de basura. Y vamos a vaciar peso de este. Porque el péndulo necesita ahora mismo. Esto tampoco. Y voy a tirar todo esto. ¿Vale? Vamos a dejar el peso al mínimo. ¿Por qué? Porque no quiero pegarme una hostia contra algo. Y que esto encima vaya lento. Vale. Empezamos aquí la zona oscura, tíos. La zona oscurísima del terror supremo. Como veis, no vemos casi nada. Vamos súper a oscuras. ¿Vale? Vamos a poner el Spice Glass. Y que nos vaya descifrando un poco lo que vemos delante. Vemos aquí unos bichos que no sé lo que son. Estos son... Reika. Reika 170. 27k de torpo. También vale por KO. Vale. Esto que son Reika 190. Con carnes de Obis se doméstica con solamente 4 carnes de Obis. Esto es un... Creo que es un Hellkite. Un Hellkite 30. Vale. De momento, nada. Eso de ahí que vemos. Un Balrog. ¡Guau! Esta zona es súper tediosa, ¿no? Aquí... Esto es un infierno, pero vamos. Hecho zona. Vale. Ahí que más vemos. Allí hay otro Warby, me parece. Otro Hellkite. Otro Hellkite. Hay dos Hellkites ahí juntos. Vale. Hay varios Hellkites juntitos. Estamos... Y hemos entrado nada más en que la zona esta oscura, ¿eh? O sea, acabo de entrar. Explorando el infierno se podría llamar esto, ¿verdad? De hecho, el episodio lo podemos llamar así. Un espino. Un espino. Un aberrante espino. Un espino aberrante nivel 30. Hay espinos aberrantes aquí, tío. ¡Guau! ¡Guau! ¡Viene, viene, viene, viene! Cuidado que viene. Que nos había visto el Hellkite, ¿eh? Lo he visto de casualidad. Nos había pillado el Hellkite. Menos mal que somos mucho más rápido que él. A ver, a ver. Pua, tengo un lío con los bindings, con los mapas, que no me aclaro. Vale. Entramos en una zona difícil. Bueno, aquí... Porque hay gotas de agua volando. Vale. Abro esto. Vale. Cuidado con eso. ¿Esto qué es? Que corré tantísimo. Espérate. Zombie Poison 190. Estoy cargando esta mina ya. Viene para acá, ¿eh? Viene para acá. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos ya. Es un Hellkite. Es un Hellkite. Me voy, me voy. Justo. Vale. Vamos a subir por aquí. Me sigue todavía. No, no es un Hellkite. Hay algo ahí alfa en el suelo. Vale. A ver. Ahí me sigue este. Este está en combate conmigo. Vale. De momento no hemos visto nada así más. Qué llamativo. Vale. ¿Eso de ahí abajo qué es, tío? Vale. Eso es un Warband del mapa, creo. Vale. La ventaja que hay con el Spice Glass... Es muy chitísimo este Spice Glass. Es la bomba. Me permite ver prácticamente todo sin necesidad de jugarme el pellejo. Vale, vale. Por aquí de momento no veo nada más. Es una zona... Esta es una zona... Guau. Aquí va a dar unos lagazos impresionantes cargando el mapa, ¿eh? La verdad es que este mapa no sé lo que pide. Pero vamos, pide un terror supremo de todo. Guau, 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 guau. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué ha sido? ¿Por qué me ha pasado eso? Estamina, 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 Code, Estamina. Estamina, Code, que la lías. Estamina, Code, que la lías. Vamos, Estamina. Vale, vale. ¿Qué ha pasado? Ahí como... Eso es un... ¿Mata con Electroforus? No porque no me ha metido Torpor, pero... ¿Hay Electroforus ahí volando? Espérate. ¿Electroforus 40? ¿Cómo está? ¿Una Electroforus fuera del agua? ¿Y eso, tío? A ver. Ah, vale. Que están en las bolas de agua. Están metidas dentro... Qué troleada más grande. ¿Esto es un Lighting Warming? De hecho, no es tameable. Y de hecho, me acaba de ver. Lo acabo de ver que me acaba de ver. Vale. Vamos a intentar evitarlo. Guau, fijaos. La cantidad de bichejos que hay ahí abajo. Me ha ido a 10 frames el juego, eh. Se ha puesto a 10 frames porque había una cantidad de bichos impresionante ahí abajo. Vale. Aquí es Wirvenlandia, por lo que veo. Aquí solamente Wirven de todo tipo. Y Brontos, Esqueletos también. Pero no hay nada más. No está el Incinerox. Yo pensaba que iba a haber aquí el Incinerox. Sinceramente, estaba casi seguro que iba a haber por aquí porque esto es una zona que... Yo pensaba que... Le pega mucho al Incinerox, la verdad. Pero no. No está por aquí. No está por aquí. Vale. Nos hemos salido un poco de la zona oscura. Vamos a intentar por aquí revisar un poco el exterior. Porque antes hemos cruzado por dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 espera. La estamina primero. La estamina primero porque había visto un escorpión, pero vamos, tamaño XXL. XXL. Vale. A ver. Pensemos un momento. ¿Esto qué es? Es un... Bueno. Está basado por mí en el escorpio seguro. Pero esto es un Elemental... Elemental Kaiserbach. 9000 de torpos. Bueno, bueno, bueno. Espérate. Es un escorpión gigante con muy mala uva. Wow. Fijaos qué pinta tiene más vasta. Acabo de darme cuenta que estaba grabando con la cámara abajo, con lo cual no veíais el Spice Glass. Fijaos que me dice... Si esto me dice que esto... Esto es lo que sale. Un rifle. Accentan. Una montura de Becewulfo. Y un Metal. Si eso es cierto, este Spice Glass es lo más cheto del mundo. Esperadme. Míralo. ¡Oh, Dios! Esto es lo más chetísimo que me he encontrado nunca. O sea, que me va a decir exactamente lo que ya tiene. ¿Me dice lo que tiene el drop? ¿En serio? Bueno, espérate. Me ha tocado el rifle. Accentan. Un blueprint de 200. Bueno, es el doble de daño. ¿Vale? Brutal. Pero no es la bomba. Cuidado con eso. Quiero mirar ese drop. A ver si... Por cierto, esta zona del mapa ya se ve que no está ni terminada. No hay spawn de animales. Lo cual es increíble. Y hay una Reference Forge. Vale. Brutal este mod, tío. Este mod está rotísimo. El Super Spice Glass este es la bomba. Esto está súper fuera de rosca. O sea, a esta zona del mapa es la que mejor va. 60 frames, pero también es verdad que no tiene detalle metido. No, aquí se ve que no hay spawn de animales. No hay nada. Esta zona de aquí está muy lejos. ¿Vale? Tenemos que meternos más para allá. Obviamente este es un mapa que creo que todavía está en desarrollo. Creo, ¿no? La verdad es que el desarrollo del Crystals Isles no lo sigo muy de cerca. Si es un mapa con mucho bombo entre la comunidad. Porque, bueno, como veis es un mapa muy justo. Muchos detallitos de este tipo, ¿no? Pero aún le queda muchísimo trabajo para ser un mapa 100% funcional, ¿no? Por lo menos la sensación que a mí me deja es que le falta bastante para estar completamente funcional. Lo único bueno es que cuando pasas por estas zonas, pues bueno. Te está funcionando el juego a 60 frames perfectamente. Eso sí, es una comodidad increíble. Vale. Por aquí de momento no hay spawn de nada. ¿Vale? Esta zona de aquí también va a ser otro fiasco. Me da bien que el Incinerox va a ser un día difícil de localizarlo, ¿no? Tengo la sensación porque no estamos viendo nada. Mira, aquí vemos ya un spawn, una rata de aberration. Y aprovechando que aquí ni nada, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a parar directamente. Eh, ¿por qué me has desmontado? Me has desmontado solo, ¿eh? ¿Por qué? Espérate, 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 espérate. Sube. ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Ah, vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ahora lo entiendo. A ver, aquí hay agua. Aquí hay agua, pero el juego no la carga, ¿vale? O sea, esto es agua. Ahí hay una cascada, vale, vale. Es que todo esto es agua, pero el juego no la carga. Ok, ok. Digo, ¿por qué me estaba desmontando? Estaba metiendo el griffin en agua. Vale, es que eso es un río que en teoría hay agua, pero el agua todavía no está diseñada. O sea, está añadido el objeto, pero no lo vemos, ¿vale? No está texturizado. Es un poco extraño. Ahí está caiendo un drop. Oye, ¿podréis ver lo que cae el drop antes de que toque el suelo? Sería muy cheto, ¿no? A ver. Oh, sí se puede. Golem. Y una... Oh, por Dios, qué chetada es este Spice Last, tío. Buah, qué chetada. Vale, de momento nos hemos ido de ahí y no hemos visto nada. La zona de Risho la estamos terminando y no estamos viendo nada. Brutal. Vale, acabo de ver algo volar por ahí. No sé si lo habéis visto, pero he visto algo volar así como una especie de lava, ¿vale? Con lo cual eso es buena pinta. Vamos, eso tiene buena pinta. ¿Has visto volar algo? Míralo, ahí está. Ahí está el Incinerox. Es lo que os he dicho. Lo había visto... Mira, mira, eso es lo que había visto volar antes. Digo, ¿qué es eso? Me he quedado flipado. Vale, ahí tenemos uno. Vamos a ver el nivel que tiene. Triceratops... Creo que había enfocado. Triceratops 170. Stegon 190. Incinerox 290. 139 Ks de Thorpor. ¡Oh, Dios! Se domestica con 14 Primes. Vale, y no sé cuánto Thorpor va a requerir. Vale, es brutal. Fijaos, fijaos. ¡Oh, oh! Es brutal. Este me encanta. Está súper guapo. Pero son 14... 140 Ks de Thorpor. ¿Esto cuánto mete? Te meten 10.000. Tenemos 6. No tengo Thorpor. O sea, no puedo. No tengo Thorpor. ¿Dónde estoy? ¿Qué coordenadas estoy? Vale. Vamos a quitar el Spikeira hace un momento. Estamos en 75, más o menos. 69. Me ha disparado a mí. No, pero está disparando todo el tío. Es un crack. Vale, 75, 79. Vale, vamos directo a nuestra base. Es que necesito narcóticos, ¿no? Estos son 70 Ks. ¿Cuánto tiene la ballesta? La ballesta tiene un 240. O sea, son 15. Serían... Con la Crossbone... Serían 8. Sería el doble. 16.000. Serían 70, unos 80 Ks. Así, así. Puff. Andaría ahí, ahí, ¿eh? Voy a probar a ver cuánto Thorpor le meto antes, ¿eh? Para darme el viaje. Voy a dispararle una. Vamos a disparar una y vamos a ver si acertamos. Depende un poco del Thorpor que caiga. Sabremos si es fácil o no es fácil domesticarlo, ¿vale? Ahí lo tenemos. El Incinerox. No, está ahí. Ahí está. Vale, vale, perfecto. Vale. No le he dado, ¿eh? Es brutal. Espérate, espérate. Que viene para acá, que viene para acá, que viene para acá. Cuidado, 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 cuidado. Mira que viene para acá el colega. Oye, ese no volaba. Ese sí volaba, pero volaba. No volaba. Este andaba, pero si volaba, gastaba muchísima esta mina, creo, ¿no? Vale, acabamos de dar 15 Ks. 15 Ks, lo que os he dicho. Falta, falta, falta el narcótico. Falta el narcótico, nos vamos. Falta el narcótico, pero vamos. Falta muchísimo el narcótico. Nos vamos. Nos vamos de aquí. El Incinerox. Cuidado que no se caiga para abajo, para el precipicio. A ver si se va a ahogar. 75, aunque no cargue el mapa, 75... Es que no carga el mapa, tío. Va fatal hoy el mapa. Me está pegando unos lagazos que son brutales. Venga, a mí cuando cargas el mapa... O sea, acaba de pegar otro lagazo, ¿eh? Es alucinante, va súper mal. Esto es 70... Mira, fijaos lo que ha tardado en cargar. 75, 75, 67, más o menos. Vale, nosotros tenemos que ir en aquella dirección. Voy a sprintar para allá y a ver si conseguimos llegar. Es que va fatal. Va a dar unos lagazos. Me está dando unos lagazos hoy impresionantes. A ver. Nosotros, la base, esta era esta zona. El volcán. Nosotros tenemos la base detrás de esta montaña, ¿vale? Vale, pues voy tirando para base. Voy a ir a pillar el narcótico que nos hace falta. Y volvemos y hacemos el tamid de Incinerox. Creo que voy a venir... Creo que voy a venir con el Quexal. Porque andar esto luego de vuelta es una odisea inmensa. Y aunque el Incinerox es un bicho muy fuerte. Y no sea un problema por llevarlo. Creo que va a ser un fastidio gigantesco el andar tanto. O sea, estamos muy, muy lejos de base. O sea, estamos lejísimos. Por cierto, ¿eso qué es? Un titano encima de un árbol. Míralo. Muy bien. El titano volador. Genial. Y yo que me cae sin estamina para variar. Este griffin se cae sin estamina nada. O sea, le dura nada. Es bestial. Vale, vamos a pararnos aquí un momentito. Que pillemos estamina. Mira, un fénix de color verde. A ver. Bueno, no es un fénix. Es un... Ah, de nivel 260. Buah, brutal. Vale, comamos de estamina aquí. Tío, vamos a ver. Bueno, estamos al mínimo del mínimo. Pero se gasta muchísimo. Oye, me ha pegado. Me ha pegado el Incinerox, ¿eh? Me ha hecho daño. Veo que me ha hecho daño. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Perfecto. Vale, por lo dicho. Voy tirando para base. Tiro para base. Vuelvo ahora. Y volvemos ahora cuando ya esté de vuelta. Lo que no sé en qué volveré. Si volveré en el Griffin. Volveré en el Argentavis. Básicamente, la vuelta puede ser un fastidio. Quizás vuelva en el Kexal. Bien. Pues aquí estamos de nuevo. Ya como ya veis. Vamos. Hemos vuelto en el Kexal. Tenemos 18 flechas. Lo que equivale más o menos a unos 200.000 de Thor. Por lo cual, en principio, debería de caer por ahí. Ya vengo con la Canedobis. Que, por cierto, se nos había olvidado en base. No tenemos Canedobis. Con lo cual, no podríamos ver la Domística igualmente. Y vamos por el Incinerox. Y dices, bueno, ¿por qué ha venido con el Kexal? Muy sencillo. Porque el paseo es infumable. Tarda muchísimo volando. No me quiero imaginar con un animal que no vuela. O sea, el Incinerox vuela. Pero no vuela. O sea, vuela, pero es de mentirijillas. ¿Vale? O sea, gasta tantas tamina que la verdad es que le dura nada al vuelo. Eh, vale. Creo que aquí... Sí, por aquí es donde se iba a caer antes. Creo que lo teníamos en esta zona de aquí. Juraría que en esta zona de aquí es donde lo teníamos antes. Vamos a ver si lo vemos. Creo que en esa plenada de ahí donde estaba. Este llano de aquí, creo que lo dejé justo detrás de esta montaña. Si no se... Bueno, se habrá movido seguro. Porque he tardado un poquito, pero bueno. Ahí está. Mirad, mirad, mirad. Ahí está. Ahí está el Incinerox. Ahí está el Incinerox. Vale, perfecto. Ahora la cosa es... Vamos a... Colocarlo de tal forma... Que ahí he visto un bicho que se ha metido dentro. ¿Esto es qué? ¿Qué bicho es este? Es una rata. Oye, pues mira. Se ha visto el modelo como queda dentro, eh. Por cierto, cuidado con este bicho. Porque fijaos cómo pega, eh. ¡Uy! ¡Ostras! Cuidado. Con muchísimo cuidado. Bueno, que no nos dé. De momento le estoy esperando aquí unos disparitos. ¡Ah! No le baja el Torporé en todo este tiempo. Genial. Voy a esperar aquí que le baje. Ahí estamos. Otro disparito más. Muy bien. ¡Ah! Es muy cómodo. Está siendo muy cómodo a domesticar. Estamos haciendo aquí... Bueno, mientras no me pega el que sale, que salta, tampoco tiene mucha vida. No sé cuánto va a pegar con el bombazo ese, pero vamos. Vamos. Llevamos 10 y 60k. Este mod es muy roto. Este está brutal. Este mod es increíble. Vale. Vamos por 76k. 85k. Sin problema. ¿Vale? Le voy a empezar... ¡Wow! ¿Cuánto nos hace? Cuidado que nos parte la plataforma entera. Poca broma. ¿Está bien el quexal? Lagazo otra vez. Es brutal el lagazo que estoy sufriendo. Casi nos mata el quexal. Se ha girado de nuevo. Cuidado que me estoy gastando las flechas. Y no le estoy dando, eh. ¿Cae? ¡Ha caído! ¡Wow! Brutal. Cuidado. No, 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 no. El quexal, el quexal, el quexal, el quexal, el quexal, el quexal, el quexal. Cuidado que no tengo armas ni tengo nada para defenderme, eh. Se ha quedado 2000 de vida el quexal, eh. Se ha quedado 2000 de vida. Espérate, ven para acá. Quitos, 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 quitos. No te muevas. ¡Wow! Vale. A ver, tenemos algo por aquí que nos pueda... Bueno, bueno, bueno. Espérate. Está sin comida el quexal. Lo tenemos sin comida. Vale, es el momento... Aquí es el momento de farmear un poquito de comida para que se cure, ¿vale? Y diréis, venga, coge, en serio, que no pasa nada. Que sí, que sí, que sí, que me lo pueden matar y no quiero perder el quexal. No quiero... El primer quexal es muy importante. Para domesticar otro, vamos. Vale, vemos trodones y vemos otro raptor allí que... No quiero tener raptores cerca. Voy a mirar esto un momento a ver cómo vamos. De momento está a tope de torpor. Fijaos que le baja prácticamente. Le ha bajado 300 de torpor en todo este tiempo. Con lo cual, sin problema. Vale, vamos por aquí. Y vamos a intentar cazar ese raptor. Lo que voy a hacer... Le voy a spamear la comida para que ganea, aunque sea un poquito. No estoy por el tema de que se cure. Perdón, no estoy por el tema de que... Ahí vamos. De que tenga simplemente comida. Eso me da un poco igual, aunque realmente debería de traer comida al quexal. Debería tener comida y diría... Bueno, claro, tampoco pasa nada. Yo he tenido animales muchísimo tiempo sin comida y no pasa nada. Es verdad, no pasa nada. O sea, lo puedes tener sin comida y sin problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tienes que llenar la barra de estamina... Pues tardas muchísimo más. Es muchísimo más lento. Un 330, un 310. Vale. Esto no sé si me sale rentable pegarle, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, yo creo. Creo que lo voy a dejar ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí. No me atrevo a pegarle a un... Aunque... Este se me va a ir. Con lo cual, el Fiumia sería brutal. Pero el Fiumia este, si tiene más de 100 de vida... Tiene 2k de vida. Este es un 270 y aquel de allí... Es un... Este tiene 600 de vida. Este es lo mejor. Como está tocado, lo mejor podemos, ¿eh? Vamos a darle caña a este. Y sacamos aquí unos filetitos así de gratis. Uno, otro, otro... Vamos, otro... Venga, venga, vamos, vamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos a ver si cae. Venga, a ver si cae. Me he quedado atascado. El Fiumia también está atascado. No, no, se me escapa, se me escapa, se me escapa el Fiumia. No, 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 no te vayas... Ahí, esto es la carne. Esa es la carne que necesito. Ahí estamos. Le voy a dar a este Fiumia sin querer. Pero es un 64 de carne y nos viene genial. Este Kexal, de verdad, es que era muy pequeño. Recordad que este Kexal era el más pequeñillo de todos. Y se nota muchísimo eso. Vale, vamos a meterle aquí la carne de Obis. Vamos, creo que sobra. Y ya está comido. Fijaos, se domestica un 14% del tirón, ¿vale? En todo este tiempo ha sido un 14%. Muy bien. No hace falta ni tanta carne de Obis. Con dos ha sido eso. Le voy a dejar la mitad. Con 20 se domestica. Más o menos. Vale, pues solamente me queda esperar. Ahora mismo es simplemente esperar a que se domestique. No voy a hacer ni barreras porque realmente hay trodones. Y este bicho yo creo que tiene un tag de un Werven y los Werven no le ataca nada. Así que en principio deberíamos ir tranquilo. De todas maneras voy a quitarme los trodones de aquí. Lo que voy a hacer, los voy a traer. Voy a pegar a uno. Si le consigo pegar a uno, eso es. Y que se venga conmigo. Hola, trodones. ¿Por qué no ayudáis al compi? Lo he intentado traer para acá, pero resulta que han pasado todos los trodones de él. Y solamente ha venido el pobre este. Vamos, Faria. Vale, pues aquí estamos de nuevo. Ya le falta casi nada para levantarse. Yo creo que en este mordisco se levanta. Lo que no estoy seguro es exactamente cuánto le falta. Vamos a quitar esto. Vamos a acercarnos aquí con esto. A ver. Vale. Le falta... Nah, ya le falta nada. Va a morder en breve ya, ¿vale? Este le quedan... En teoría, en cinco debería de morder. De todas maneras, vamos a quedarnos aquí arriba. Por seguridad. No quiero que nada me ataque en plan de que le peca al Incinerox. No es porque me vaya a matar a mí. Que pueda hacerlo, pero es que si le ataca al Incinerox se le hemos liado a partísima, ¿vale? Lo destruye. O sea, me fastidia él también, básicamente. Vale. Vamos a ver si... No, se ha domesticado todavía, tío. Es que no sé exactamente... Ahora se ha acabado de levantar el otro. Y lagazo que me da. Es que es el agucinante y los lagazos que me están dando en este mapa. Vale. A ver. Dejamos aquí esto. Nos subimos aquí directamente. Y esto es sin montura. Eso es. Esto es un Incinerox. Vale. Quiero comprobar. Eso es fastísimo como suena. Vale. Vamos a ver. Esto pega a un hamburguesco normal. Recuerdo. Eso es. Exactamente. Vamos a ver. Es que pica de 400 de base. Guau. Nos cargamos todo de base, tío. Es que es brutal. Fijaos aquí nuestro Incinerox. Cómo destruye. Mire, 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 mire. Los Tordones se los ha comido enteros. Guau. Brutal. Y nuestro Kexal lo he dejado de aparcado, ¿no? Sí. El Kexal está en una piedra invisible. Porque obviamente... La piedra es invisible. Vamos a hacerle. Vale. Le voy a subir daño. Le voy a subir... Creo que había que subir la estamina. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero juraría haber recordado que esto gastaba estamina. Pero vamos. A saco. Vale. Ahí estamos. Tenemos que acercarnos al suelo y pararnos. Vale. Aquí vemos el... Fijaos. Pegamos de 700. De 700 ya. Esto va a ser la bomba... Ah, esto va a estrozar. Esto va a estrozar por completo. Ya tenemos 4. Le voy a subir... Le voy a subir unos cuantos puntos de estamina. Necesitamos un buen pool de estamina para estar cómoda. Yo creo. Tengo la sensación porque creo que no sube muchísimo. Vale. Siguiente muestra del Incinerox. Vamos a verlo. El botón derecho. Mira, mira. Oh, 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 oh. Una metralladora. Dios. Qué guapa, tío. Ese golpe me encanta. Ese golpe está súper guapo. Vamos a ver por aquí. Nos ha dado un puntito más el pobre. Le voy a subir otro punto más en estamina. Fijaos. De pan pasar de 3.000 y pico a directamente hemos pasado bastante. Hemos subido bastante la estamina que tenía. Vale. ¿No queda algo por aquí interesante que podamos cazar? No, no. En principio, ¿no? Fijaos la piedra esta. La configuración que tiene de distancia de visión. Ha desaparecido en mi cara, ¿eh? Pero este bicho no estoy acostumbrado a que pegue tanto, la verdad. Cuando lo probé la otra vez, cuando lo probamos en el vídeo, la verdad es que pegaba muchísimo menos. Pegaba una barbaridad menos y se nota muchísimo la diferencia. Pero esto es una auténtica aberración, ¿no? Es brutal lo que va a pegar. Tengo curiosidad si cuando lancemos la lava a los golems, a los golems de hielo le hacemos daño extra. No lo sé, no lo sé. Porque en teoría deberíamos hacerle un daño distinto. En principio debería ser una especie de counter a ese bicho porque lanza lava. Y el otro es un golem de... Es un golem de hielo. Con lo cual, en principio, deberemos ser una especie de counter, ¿no? Pero nunca se sabe. Ahora lo vamos a probar de todas maneras. El caso que, bueno, como veis, simplemente me queda volar hasta mi base. Dejar el que exhal tranquilito que se recupere porque se ha llevado una pariza súper guapa. Gracias por este colega. Y ponemos a probar nuestro Incinerox a ver qué tal. Bien, pues aquí estamos de nuevo. Ya estamos llegando a mi base. Me he pasado de ella. O sea, he cogido el reto. Me he quedado así en plan como, bueno, a ver dónde voy. Y me he pasado. O sea, he pasado por ahí encima y ni la he visto. Es que con la lluvia que ha salido, la verdad es que no se veía nada. De hecho, todavía queda un poquito en niebla de la lluvia. Está desapareciendo ya. Pero lo importante es que ya hemos llegado a nuestra base. Ya hemos llegado a nuestra base y tenemos el Incinerox aquí. Brutal. De todas maneras, ahora vamos a pillar una poti de esta que lo cura por porcentaje. Fijaos, hemos llegado justísimos de esta mina. El de Kexal. Mirad hasta mirad el Kexal. Ha llegado, pero vamos, tiritando. Brutal. Vale, paramos el Kexal y cogemos el Incinerox. Vale, lo que sí que quiero es lo que he dicho antes. Vamos a ver si puedo hacer alguna poti o lo que sea. ¿Se ha quedado enganchado? No, ahora sí. Perfecto. ¿Quién tenía la poti de cura el otro día? Puede ser que la tuviera el Tiracolio. Nuestro amigo Tiracolio, que está otra vez donde estaba. Recordad que tuve alto un rollback de 15-20 minutos. Y la verdad es que hemos vuelto a donde estábamos antes. Es de nivel 500 nuestro Tiracolio. Es que es brutal. Vamos a lo que vamos. Vamos a probar nuestro Incinerox. Tengo aquí un par de potis. Se la ponemos en su inventario por si acaso. Me llevo una hostia, sobre todo del colega ese que tiene mala leche. Y nos vamos a ver. Vamos allá. Incinerox domesticado, tíos. O sea, esto es la bomba. Vamos a empezar a volar. Ahí. Para salir más cómodamente de nuestro mapa. Y vamos a probarlo por aquí. Antes viven algún golem bien en Gentavis. Ahí viven un Water Wildman también. Por cierto, tenemos ahí un huevo de Diplodocus, parece. Parece que hay Diplodocus el huevo. Sí, es un huevo Diplodocus. Y este es el momento perfecto para probar nuestro colega. Water Wildman versus Incinerox. Le lanzamos el petardazo. Uy, he fallado. Oye, me pega muchísimo, ¿eh? Parece que es mi counter el Water Wildman, ¿no? Le pega muchísimo. A ver, yo ahora... Uy, le pega 800. Yo a él, ¿eh? Poca broma. Ahí los yemas. Ahí los yemas. Y... Oye, oye, ¿qué nivel tiene este Water Wildman? Porque está aguantando muchísimo. ¿Qué nivel tiene? Porque esto no me hagan aguantar tanto, ¿eh? Fijaos que está entero todavía. Vamos a ir dándole caña. ¿Qué golem? ¿200 qué? Verás, verás tú. Dime el 200. Dime el 200. Si es que se veía... Se veía a lo lejos que esto iba a ser grande. Vale, tenemos 20 nivelazos. 20 nivelazos de vida. Brutal. Voy a subir aquí. Fijaos. Voy a subir para asegurarme ya que no muera, ¿eh? Y voy a hacer así. Placa. Y lo curo con la poti. Y le lanzamos a hacer así. Unos cuantos nivelitos en daño. Esto va a ser... Esto va a ser brutal. Esto escala... También es verdad que aquí tenemos unos parámetros distintos, ¿vale? Pero esto es un... Es un Incinerox súper guapo. Vale. Vamos a llegar aquí... 1300. Brutal. La verdad es que el Incinerox es un bicharraco súper guapo. Me gusta un montón cómo se maneja. Y estamos hablando de uno de nivel muy alto, ¿no? Estamos hablando que ya está... Tiene casi nivel 500. Entonces, bueno, pues... Con estos parámetros, imaginaos cómo está escalando en estadísticas. Es la leche. Vale, a ver si... Quiero mirar si encontramos un golem. Me gustaría encontrar un golem de hielo. Porque quiero, digamos... Quitarme esa cosa. Esto no farmea nada, ¿verdad? El golem... Este es en plan... Matas nada más, ¿no? Nada más que cazar. Este no farmea nada. Oye, si ya farmeara... Es que también es muy típico de este mod. El tema de que farmeen cosillas. Mola. Y siempre suelen farmear algo distinto. Pero fijaos, pegamos de 1300. ¿Qué nivel era? Un 120 solamente. Tenemos aquí más Direwalls. Tenemos Argentavis. Aquí va a cobrar todo el mundo. Un Direwall 180. El Argentavis 180. En fin, de todo. Estamos cazando de todo. Pero es lo que quiero. Porque básicamente lo que quiero es subir niveles a saco. Es que realmente, fijaos. Algunos animales de este mod que no tienen pinta de farmear nada. Y de pronto te coges este. Que sí que la tiene. Y no lo farmea. Es así. Oye, pues con este tenemos un Destructor total. Este es un auténtico Destructor. Quiero ver el Golem, tío. Quiero lanzarlo contra un Golem ya. Quiero ver si podemos farmear los Golems bien con este. Ah, y realmente ya tenemos el counter del Golem. Que es el Brute. Pero bueno, mira. Ahí tenemos un Noxius. Un Argentavis Noxius. Que nunca está de más verlos. Hay que tener cuidado con los Noxius. Porque si es de nivel alto me puede meter muchísimo Torpor. Y yo creo que el único counter que tiene esto es el Torpor, ¿no? No sé cuánto Torpor tendrá ahora de base, pero... Hay que tener cuidado. ¿Qué nivel tiene este? Este es el 50 grimo. O sea, antes es pequeño. Vale, aquí tenemos un Yuti. El Yuti no nos asustará, ¿verdad? No debería. Aquí vamos. Diré, bueno, ¿por qué no vuelas? Pues porque... Gasta muchísimo esta mina volando. Y luego recuperarla ha tardado muchísimo. Bueno, este Yuti... Cuidado con el Yuti. Este que ese es un Noxius, ¿no? Vale, sí, pero este... Guau, guau, guau. Cuánto me está... No, no, no me mete pena Torpor. Vale. Un Noxius 190. Poquísima broma. Mira, ahí tenemos un Direwolf Noxius también. Vale. Los Noxius, tío, son la leche. O sea, realmente... Son bichos muy infravalorados, pero son destructores. Ahí tenemos un Golem. Ahí tenemos un Golem. Ahí tenemos un Golem. Vale, vale, perfecto. Ahí lo tenemos. Depende un poco cómo sea el tema. Nos va a salir bien o nos va a salir mal, ¿vale? Hay que tener cuidadito. Lo que voy a hacer... Voy a asegurarme de tener todas las taminas. No me fío un pelo de los Golem. Le voy a curar esto. Bueno, recibe bastante daño. Me falta bastante vida. Yo creo que es porque se la subió yo. Pero ante la duda... Tengo la duda de que si eso... Esa vida le falta. Dan muchísimos... Me estoy dando cuenta que están dando muchísimos flechas, ¿eh? Es brutal. Vale, vamos para allá. Y vamos a darle al Golem. Vale, tengo curiosidad. Vamos a ver. Le voy a disparar con esto, ¿eh? Bien, atentos. Le disparamos. A ver. No le hacemos daño. No le hago daño. No le hago daño. No le... Ay, a 800 le hemos hecho de daño, pero no sé si es el Golem, ¿eh? Eh, ¿dónde vas? ¿Por qué he disparado así? Vale, no estoy haciendo daño con esto. Vale, le pegamos de 600, ¿eh? Ignoramos el daño que él tiene. Vale, perfecto. Brutal. Le pegamos de 600. Le reduce daño, pero no tanto como fuera peligroso. Vale, no tenemos todavía el escupitajo. Sigo disparando normal. Vale, ahí lo vemos. Él nos renueva de nuevo el Dot. Estamos dañados, ¿no? Vaya, pero vamos bien, vamos bien de momento. ¿Cuánta vida tiene aquí el coleguita? Vale, ya está caído. Fijaos, hemos cazado un Glaciar Golem. Como si nada, ¿eh? Brutal. ¿Y qué son estos que vienen por aquí? Estos pitufillos. Estos son Cobol, ¿no? Sí, nos estamos comiendo aquí los Cobol. Vale, pues perfecto. Vale, pues hemos ganado unos niveles gratis. ¿Qué quiere que os diga? Muy bien, tío. Vale, y subo para arriba. Muy... Oye, me está encantando el Incinerox, tíos. Me está encantando una cosa malísima. Me gusta muchísimo. La verdad es que está muy, muy bien. Oye, ¿tenemos alguna cosa que permita agarrar los bichos en el aire? No, no. Fijaos cuando vuelan las patas, cómo las mueve. Te parte, mira, mira. Coge los dedos y los sale y los cierra. Es la bomba. Waterwerving 200. Ha puesto un huevo el Waterwerving. Ha puesto un huevo el Waterwerving, tío. Es huevo normal. Pero bueno, ha puesto un huevo. Me parto. Vaya tela. Vale, seguimos por aquí. Oye, pues al final, mira. Se aguanta muy bien volando. Mira que cuando lo probé, solamente pude ir por tierra. Y ahora mismo, pues consigo volar con absoluta soltura. También es verdad que le he metido muchísimos puntos en estamina, ¿eh? O sea, estamos hablando de un bicho que tiene casi... Bueno, tiene 9500 de estamina. Es la bomba. Vamos a ver si por aquí hay alguna cosilla más. Los yutiranos no me suponen ninguna historia. Este no me llama la atención. Este tampoco. Y esto de aquí tampoco. La verdad es que ahora mismo no me llama la atención nada de lo que vemos por aquí. Hay que tener cuidado porque hay muchos... Aunque parezca mentira. Hay muchos animales del mod que son de daño porcentual. Y aunque yo me sienta muy seguro encima de esto, del Incinerox. A veces es contraproducente subirle mucho la vida porque sufres un daño mayor, ¿no? A más... A más vida tengas. Sobre todo hay animales que pegan por porcentaje o meten un dot que te quita un porcentaje de vida. Que esos te destruyen por completo. Vale, ahí tenemos un Origin. Un Origin. Este puede ser brutal. Un Origin 280. Este lo vi en el último episodio y este puede ser brutal para domesticarlo. Vale. Vamos a ir para acá. A ver si por aquí vemos algo que cazar. Y si no ya despedimos el episodio de hoy porque la verdad es que nos ha compensado bastísimo esto. Vale, aquí tenemos aquí... Mira, Basilisco y Brute of War. Viense aquí. Esto va a ser... Mira, el Basilisco este va a caer. Pero vamos, que no sé cómo se domestica el Basilisco este. Antes de cazarlo... Este es del Mod de Piria, ¿eh? Este es del Mod de Piria. Voy a abrir esto un momento. También hable pasivo. Se tamea pasivo, tío. ¿Qué me estás contando? Vale, huevo de dinosaurio. Pero, ¿cómo se domestica pasivo esto, tío? Un Basilisco de esto. Un Glacier Basilisc. Nivel 280. Pues no sé si he hecho bien encargármelo porque ahora tengo curiosidad por ver cómo se domestica. Vale, estoy congelado. Vale, me estoy intentando evitar la congelación ahora. Estoy subiendo. Ahí estamos. Eso, ya me ha alejado de él. Muy bien, ahora que se vaya curando. Le voy a meter la poti de cura, que se cure. Vale, pues yo voy a aprovechar que se ha quedado pillado. Nos vamos a ir dejando aquí con nuestro Incinerox. La verdad es que es brutal. Es impresionante. Es un bicho que pega ya de 2.000 de vida. Tiene casi 100k de vida. Hombre, obviamente nos quedan todavía por cazar todos los bosses del mod, ¿vale? Algunos dirán, ¿cuál? Ya con eso has terminado el juego. No. Hay bosses. Hay muchos bosses. El mod propone muchos bosses que son tameables incluso. Y son para farmearlo, ¿no? Para cazarlo. Sí, la verdad es que tela. Algunos tienen 200, 300, 400.000 de vida. Y son complicados. Pero bueno, tíos. Yo lo voy a ir dejando aquí con nuestro Incinerox. La verdad es que mola un montón. Como lo habéis podido comprobar, es la leche. Se pega muchísimo y tiene muchísima vida. La verdad es que es brutal. Y nada, lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad aquí el comentario y los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!